Registro de distribuidores de teléfonos celulares 1. En la página web www.arcotel.gov.ac, seleccionamos Registro de distribuidores de celulares e ingresamos usuario y contraseña. En el caso de no tenerlos, elegimos Registrar. 2. Luego de haber ingresado todos los datos indicados en el formulario anterior y de haber seleccionado Guardar, se presenta la siguiente pantalla con la opción Nuevo Registro. 3. Los documentos que deberán ser escaneados y subidos son los siguientes. Documento de solicitud que se encuentra en la página web de Arcotel. RUC. Documento de identidad. Cédula de ciudadanía o pasaporte en caso de ser extranjero. Certificado de votación. Copia de la última planilla de un servicio básico. 4. Luego de ingresar todos los datos del local, damos clic en Guardar y visualizamos la siguiente pantalla. Si va a Registrar más locales con el mismo representante legal y RUC, damos clic aquí. Y visualizaremos nuevamente el formulario indicado en la pantalla anterior. Caso contrario, damos clic en Regresar para visualizar él o los locales registrados o sin un efecto queremos salir del sistema, damos clic en Salir. 5. Cuando el analista revisa la documentación y no encuentra ningún error, el estado deberá cambiar a Certificado Provisional. Y en la pantalla deberá mostrarse así. 6. Damos clic en Aceptar y procedemos a imprimir y guardar el archivo. Arcotel te apoya. 7. Damos clic en Aceptar.